Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, viernes 29 de mayo del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. El pasado martes, el presidente de Calera, Reinaldo Delgadillo Moreno, acudió a la calle Francisco I. Madero a suspender la obra de una gasera que pretendían instalar y que los vecinos no aprobaban. El funcionario explicó que después de la denuncia realizada por los vecinos y difundida por Meganoticias Zacatecas, revisó las condiciones de la obra, donde se dio cuenta que no contaba con las condiciones óptimas con la compatibilidad urbanística del Estado. El alcalde de Panuco, Abraham Castro Trejo, fue puesto a disposición por más de ocho horas debido a que, según un tuit del gobernador, agredió a una persona de la tercera edad en las instalaciones del DIF estatal, mientras exigía que se le cumpliera con el apoyo de más de 300 despensas. Expuso que arribó a la oficina del director del DIF para pedir explicaciones del por qué se les había recortado el número de despensas a entregar de un momento a otro, y aunque admitió que hubo forcejeo con la puerta para ingresar, nunca agredió ni tocó a nadie de la tercera edad. La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas envió un oficio a Julio César Chávez Padilla, presidente de Guadalupe, oficializando el rechazo a la propuesta de hacer un descuento en los recibos de junio y julio. Posteriormente, el alcalde subió un video a sus redes sociales donde lamentaba la falta de empatía y apoyo por parte de las autoridades de la Junta, quienes tienen la facultad de realizar descuentos sobre todo en épocas importantes como la que se vive actualmente. El próximo lunes, primero de junio, a las 11 de la mañana, el Servicio Nacional del Empleo en Zacatecas invita a la población en que busca trabajo a participar en la quinta jornada de reclutamiento virtual, dirigida a oficiales, albañiles, fierreros, carpinteros y peones, así como ayudantes, eso en Fresnillo y la región. Los aspirantes deberán enviar su currículum al correo electrónico concertacion.sne.fwlo.com y personal del servicio proporcionará el lead y contraseña para tener acceso a través de la plataforma digital Zoom. Diversos cuerpos humanos con signos de tortura y maniatados fueron localizados la tarde del jueves sobre un camino de terracería cercano a los pozos de riego en la comunidad de San Ignacio, municipio de Trancoso. Las autoridades de seguridad no han confirmado cuántos cuerpos fueron encontrados en el sitio, sin embargo, también se les pudo apreciar heridas de arma de fuego. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.